Hoy prepararemos estos waffles estilo belga y estos otros, así que ¡vamos allá! Estos no los hemos abierto. Bueno, pues vamos abriendo los waffles. Y bueno, vamos a probar estos waffles. Bueno, ya lo hemos abierto. Ahora para el tostador, así es como son, son cuadrados, son gruesos, y vamos a prepararlos. Bien, bueno, prepararemos estos waffles con una crema, una crema especial. A él le pondremos unos ubalubus, y al segundo le pondremos este chocolate. Estos que son de la Mildon. Son de la marca Mildon. Y también son, son como unos chocolates, pero que son. Son unas barquillas rellenas de crema sabor avellana. Con cubierta de chocolate y cacahuate. Y bueno. Bueno, ahorita que salga este waffle, le vamos a poner esto, los ubalubus. Los vamos a decorar con ubalubus, y los vamos a decorar también con estas barquillas. Los Mildon. Y pues vamos a decorarlo también con un poco de leche. Play. Bueno, también pueden acompañar el waffle con estos, con arándanos, fresas, salzamoras. Pero en esta ocasión le pondremos el bobalubu y el maibón. Estos dos bocadillos, a ver cómo salen. Y bueno, veremos. Bueno, ya salió el waffle. Vamos a prepararlo. Uy, corran, 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 que está caliente. Bueno, le vamos a echar crema batida. Bueno, vamos a decorarlo. Un poco de crema batida. Ya se ha quedado con esta crema batida. Y esta crema es excelente porque no se ve tan rápido. Bueno, esto lo decoraremos con el maibón. Ok. Y bueno. Un trocito por acá. Otro por allá. Y aquí ya se ha quedado esto. Un trocito. Y bueno. Vamos a comodarlo a la bifestad. Mmm. Qué delicioso. Está delicioso. Su sabor se siente como a pan horneado. Está muy suave. Está exquisito. Bueno. Vamos a desgustarlo con una taza de leche. Bueno. Vamos a desgustarlo con una taza de leche. También está excelente la leche. No. Así ha quedado. Así que vamos a preparar el otro. El siguiente waffle. Que es de la marca Ego. Que estas son en forma de círculo. Que estos serían los convencionales. Que estos serían los convencionales. Vamos a ver. Bueno. Ahora vamos a ir con este otro. La empatadora. Bueno. Este. Igual lo vamos a preparar. Pero con el boludo. Y vuelvo un crema batida. Bueno. Alegrandole de decoración. El boludo. Encima igual que este. Y si tienen otras ideas para otros postres. Que hagan en mi canal. Díganlo en los comentarios. Bueno. Bueno. Ya ha salido. Este. Lo pondremos con crema batida. Igualmente. Lo pondremos con crema batida. Igualmente. Bueno. Así ha quedado. Una crema batida. Y ahora vamos con los bubulus. Bueno. Ya le vamos a poner los bubulus. Y así es como ha quedado. Y así es como ha quedado. Ha quedado perfecto. Los dos waffles me encantan. Los dos waffles están muy deliciosos. De nosotros. Son nuestras marcas favoritas. Y siempre nos encanta. Comerlos en el desayuno. También con la crema batida. Y. Con su leche. Sí. A veces lo ponemos con solares. O con frutos rojos. Como fresas, arándanos y esas ramburas. Entre otros. Y bueno. Así ha quedado estas dos waffles. Me han encantado. Como han quedado. Y bueno. Adiós. Nos vemos. En el próximo video. Adiós. 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 Adiós.